Entiendo que no puedo suplicar Pero nada le detiene Solo digo para ti Dame un beso Que me alcances a morir Como un vicio que me duele Quiero brillarte en los ojos Y cuando te me acercas Y accederá mi flor Me da fiebre algún fuego Y me vuelvo a consumir También son un beso Que me alcance hasta morir Como un vicio que me duele Quiero mirarte a los ojos Y no hay nunca abandones más Y tiendo a recuperarme En la cuna de tus naves Silencio Se abre la tierra Y se alzan los mares Al comprarse todo el mar Y cuando te me acercas Se acelera Y cuando te da fiebre Hago fuego Y me vuelvo a consumir Dame solo un beso Que me alcances a morir Como un vicio que me duele Quiero mirarte a los ojos No hay nunca abandones más Y tiendo a recuperarme En la cuna de tus naves Silencio Se abre la tierra Y se alzan los mares Al comprarse todo el mar En la cuna anco Más 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 Sí